Organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con Dreamcom y Agencia Habitantes, en el marco del programa Córdoba Vincula, entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre se realizará la tercera edición de la Maratón de Agronomía y Tecnología para Emprender, MATE. Esta maratón busca potenciar agroproyectos colaborativos, innovadores de alto impacto, a partir de verticales definidas como innovación y sustentabilidad, en línea con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El concurso de Innovación MATE está abierto a participantes de todo el país. Bueno, sí, efectivamente estamos con la nueva edición, la tercera edición de MATE, Maratón de Agronomía para Emprender, y en esta oportunidad está dirigida a grupos que ya tengan un proyecto que está en escala, o sea que necesita avanzar, progresar, pero ya existe. Surge esta oportunidad de darle este marco a través de una convocatoria de Córdoba Vincula, de la agencia Innovar y Emprender, y estamos llevándola adelante entre dos organizaciones, que son DRINCOM y Habitantes, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Está dirigido a profesionales, a estudiantes de cualquier carrera, ¿no? Pensando también en las economías regionales, pensando en que la actividad agrícola ha sido siempre la fuente del crecimiento de todas las sociedades y se puede hacer bien. Los grupos van a tener, toda la información la pueden ver en la página de maratonmate.com, y los finalistas, que bueno, digamos cuando ya se llegue a la final, vamos a tener dos premios. Estos dos premios van a consistir en incubar a los dos proyectos ganadores. Toda la modalidad de trabajo va a ser virtual, así que no va a haber problemas, porque esperamos tener desde Salta, Jujuy, hasta Santa Cruz participantes, y un valor agregado que se van a llevar todos los participantes es los trabajos de guía, porque va a haber un guía por equipo, y las mentorías que se les van a ir haciendo durante esos 30 días de proceso de presentación de su proyecto. De acá no alcanza a venir con una buena idea, ya tienen que haber una serie de aspectos que son propios que son propios de la idea, más posibilidad de, o sea, un análisis económico, un análisis de posibles clientes. La idea acá es darles apoyo para que puedan escalar o hacer crecerse a sus proyectos. Todo va a estar en la página de nuestra mate, que es maratonmate.com Y eso lo vamos a incluir, por supuesto, en la página de la facultad para que lo puedan encontrar fácilmente, ahí se pueden inscribir, y tienen toda la información que necesiten, y tienen un mail de contacto si necesitan alguna otra información.